Rafa, y se la vemos en 3, 2, 1 Hoy pierde este maricón Porque piensa que rapear bonito es rapear con valor No me genera dolor Y vestir dos tallas más no te hace rapear mejor Porque es un tonto Hoy día lo mato a este novato La de mi trabajo, que buen inicio Es que esta planilla me trae mis beneficios Sí, sí, esa se entiende pa' después No importa, perra Hoy día te mato y te vas pa' la derecha La rima anterior se entiende pa' la quinta fecha Por eso, eso se puede hacer Qué bueno que AMG siempre es el mejor del sur Por eso, esto va para todo el Perú Mis rimas dependen de verlas en YouTube Si no, ¿cómo podrían verlas? Porque te mato y me distingo Contigo no me rindo Hoy día es sábado Entonces mejor califíquenme el domingo Pa' que se pueda entender En serio, esto es un odio Lo peor de quitarme del podio Es que sea porque un jurado me tiene odio Última ¿Por qué sería eso? No lo entiendo En serio, eso me mata Maggi, que me odies me mata Si rapeo bien Y hasta te veo guapa Repítela, repítela Repítela Gracias por ver el vídeo »